Te compadezco y no lo digo por despecho Los dos perdimos pero tu perdiste mas Pues yo el orgullo todavía lo conservo En cambio tu perdiste hasta la dignidad Que duele mucho eso si no te lo niego Pero que le hace un día te voy a olvidar Cuando te olvide voy a ver que tu recuerdo Ya no me duele y voy a sentirme en paz Allá tu pues vas a extrañarme vas a recordarme Y luego vas a llorar Cuando te acaricien y besen tus labios En mi vas a pensar Vas a respirarme porque hasta en el aire Me vas a encontrar Allá tu van a consentirte pero lo que anhelas Eso no lo tendrás Porque con dinero lo que yo te daba No vas a encontrar Porque no hay dinero que le llegue al precio A la felicidad Que duele mucho eso si no te lo niego Pero que le hace un día te voy a olvidar Cuando te olvide voy a ver que tu recuerdo Ya no me duele y voy a sentirme en paz Allá tu pues vas a extrañarme Vas a recordarme y luego vas a llorar Cuando te acaricien y besen tus labios En mi vas a pensar Vas a respirarme porque hasta en el aire Me vas a encontrar Allá tu van a consentirte pero lo que anhelas Eso no lo tendrás Porque con dinero lo que yo te daba No vas a encontrar Porque no hay dinero que le llegue al precio A la felicidad Gracias por ver el video